Vistas de las montañas de Sierra Nevada. Aquí el pico Trevenque. Y aquí va viéndose ya Sierra Nevada. El Mulacen y el Veleta. En verano, ya prácticamente sin nieve. Puede que haya nieve en alguna grieta, en alguna zona del picacho, pero el matito está ya sin nieve. Aquí el Cerro de la Cruz de Vea de Granada. Aquí el Cerro de la Cruz de la Cruz de la Cruz de Venezuela. Vistas de la Sierra Granadina. ¿Qué dedico este vídeo a Juan Gutiérrez Oficial? Gracias, amigo Juan, por venir a los directos apoyando esta casa de literatura y artes. Bendiciones y mil gracias.